Bueno, bienvenidos a la tercera práctica dirigida. En esta práctica vamos a ver el problema de minimización del gasto, notas sobre la dualidad y los efectos sustitución, ¿no? Definidos en él, según las teorías de Slatsky o de Higgs. Entonces, vamos a comenzar con esto. Cualquier pregunta ya saben que me interrumpen o por el chat. Bueno, entonces, hasta la clase pasada nosotros habíamos visto un problema de maximización de utilidad definida para un consumidor que tenía un ingreso dado. Este H0 era su ingreso y que enfrentaba un ratio de precios, un vector de precios dado, ¿no? Estos serían los precios. Entonces, ¿qué pasaba con ese consumidor, no? Lo que estaba fijo gráficamente sería esto de la izquierda. Era una recta. Esta recta que está en negra la pueden pensar como una recta que está fija, ¿no? Entonces, con esa recta fija trata de maximizar su utilidad y, bueno, aquí ven las curvas de indiferencia o las curvas de nivel, que es el concepto matemático, y se van moviendo hacia la derecha hasta que sean tangentes a la recta presupuestaria. Eso te da unas demandas endógenas que las denotamos XD y que son las demandas Marshallianas, ¿no? Y XD solamente puede ser una función de I0, o sea, el ingreso de los precios, y, bueno, también puede ser una función de otros parámetros del modelo, ¿no? Elasticidades, cosas que estén ahí metidas, pero no puede ser una función de nada más. Y el problema que habíamos definido era maximizar la utilidad sujeto a un vector de precios igual a un I0, ¿no? A su restricción presupuestaria. Ahora vamos a ver el segundo tipo de problema del consumidor, que es el problema de minimización del gasto. En este caso, ustedes pueden pensarlo como que la recta, mejor dicho, la curva de nivel o la curva de indiferencia, U0, es lo que está fijo, ¿no? Un nivel de utilidad fijo. Y nosotros más bien vamos a mover esta recta presupuestaria hacia la izquierda hasta que alcance un nivel mínimo tangente a la restricción, ¿no? Fíjense, en la izquierda movíamos las curvas de utilidad hasta que sean tangentes a la restricción presupuestaria. En la de la derecha vamos a mover el ingreso, o sea, de cierta forma la restricción presupuestaria hasta que sea tangente a nuestro nivel de utilidad que deseamos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que está dado es U0, lo que U0 es un nivel de utilidad mayor que cero. Un vector de precios, P1 y P2, están dados, y lo que va a ser endógena son las XH, ¿no? Donde estas serían las demandas hixianas o compensadas. Son dos formas de llamarlas, pero se refieren a lo mismo. Hixianas o compensadas. Y estas XH deben ser una función de U0, que era el nivel de utilidad fijo, y nuestro vector de precios, ¿no? El problema de la minimización del gasto se plantea como minimizar el gasto P1X1 más P2X2, sujeto a que la utilidad está fija en un nivel exógeno. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Está claro el gráfico? Gracias. Entonces, vamos a aplicarlo, pero al problema que nos han dado. Nos han dado una función de utilidad logarítmica, alfa logaritmo natural de X1 más beta logaritmo natural de X2, y el consumidor tiene un ingreso de I0 y precios P1 y P2. El ingreso de I0 no nos va a servir de nada acá, porque es un problema de minimización del gasto. Entonces, lo ignoramos. Entonces, decimos, ¿no? Tenemos esta función de utilidad. Se plantea el problema de minimización del gasto. Quiero minimizar P1X1 más P2X2, sujeto a que esta función, alfa logaritmo natural de X1 más beta logaritmo natural de X2, está igual, está fija en un U0, donde U0 es un valor positivo. Y hasta ahí, este es el problema de minimización del gasto. Se puede plantear un Lagrangiano, sí, pero es más fácil resolver con lo que les enseñé, que era la TMS, la RMS, igual al ratio de precios, ya que la función de utilidad es estrictamente creciendo. Entonces, con esto vamos al ejercicio B, que es hallar las demandas Hicksianas. Entonces, las demandas Hicksianas salen de este problema, ¿no? Salen de igualar... Esto acá, paso 1 sería igualar la RMS X1, X2 que es igual a la ratio entre la utilidad marginal de X1 sobre la utilidad marginal de X2 y esta... y este ratio lo igualamos al ratio de precios, ¿no? Precio 1 sobre precio 2. Y en función de este paso 1 vamos a obtener una condición de optimalidad, ¿no? Obtenemos, por ejemplo, ¿no? Puede ser X2 como función de X1 y ahí vamos al paso 2, ¿no? Reemplazamos X2 como función de X1 en esta ecuación de acá y despejamos en X1. Esta es la fórmula general. Entonces, vamos a ver cómo sería el caso concreto acá. La RMS ahora vamos con el paso 1 La RMS sería alfa sobre X1 porque es una logarítmica, ¿no? La derivada es 1 sobre X1 sobre beta sobre X2 y esto sería igual a precio del bien 1 sobre precio 2, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es obtener una función de X2 en función de X1 o al revés pueden hacerlo en el orden que ustedes tienen pero despejando me saldría a ver X2 se va arriba X2 alfa sobre X1 beta igual a precio 1 sobre precio 2 y ya me salió aquí, ¿no? Me salió X2 como beta sobre alfa precio 1 sobre precio 2 por X1 Esto todavía no es una demanda esta sería una condición de optimalidad ¿no? ¿Alguna duda está aquí? Ya Entonces con esto vamos a la lámina siguiente gracias gracias Oscar y a la lámina Y ya saben el paso 2, nos reemplazamos ese X2 que hemos hallado en nuestra restricción. En esto acá, ¿no? Que U0 debe ser igual a alfa logaritmo natural de X1, más beta logaritmo natural de X2. Entonces ahí, fíjense, vuelvo a escribir esto. Y ahí puedo reemplazar mi X2, ¿no? Entonces, acá vamos a jugar un poco con los logaritmos. La idea sería poder despejar bien X. No va a ser tan complicado, pero hay que tener cuidado de algunas cosas, ¿no? Hay que recordar una propiedad, un par de propiedades de los logaritmos, ¿no? De los logaritmos naturales, para ser más específicos. La primera propiedad es que logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. Análogamente, logaritmo de A entre B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. Y creo que es todo lo que necesitamos por ahora. Y exponencial de logaritmo de A es igual a... Ya, con esto nos va a bastar por ahora. Entonces, vamos a manipular esta ecuación para poder ver cómo la despejamos, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. U0 es igual a alfa logaritmo natural de X1 más beta logaritmo natural de X1 más beta logaritmo natural de beta entre precio de bien 2 más beta logaritmo natural de precio 1 sobre alfa. Entonces, vamos a aplicar un artificio ya. El artificio que vamos a aplicar va a ser restarle alfa logaritmo natural de precio 1 sobre alfa y le sumamos lo mismo, ¿no? Alfa logaritmo natural de precio 1 sobre alfa. Sin hacer esto, igual te salen las demandas gixianas, solo que si haces esto, este artificio, te van a salir un poco más ordenadas. Ya luego van a ver a qué me refiero con ordenadas, ¿no? Artificio. Hasta aquí alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a los que están confirmando. Entonces, fíjense, aquí he sumado esto. Y acá voy a sumar. Esperen un rato, hay algo que no me está cuadrando. Ah, ya está con menos. Este es con menos. Claro, porque es beta logaritmo natural de beta sobre P2. Espera, te salgo más. Hay algo que no me está cuadrando. Un minuto, déjame verificarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ya, ya vi, ya vi. Esto debe ser alfa sobre P1. Ya, ya. Ya vi qué es lo que no me cuadraba. Ya, está bien. Esa línea está bien. No hay que hacerle ninguna corrección. Entonces, vamos a mantener esto así. Más beta logaritmo natural de beta sobre P2. Y estas de acá, estas tres, las vamos a invertir. Entonces, ¿a qué me refiero con invertir? Si es beta logaritmo natural de P1 sobre alfa, va a ser menos beta logaritmo natural de alfa sobre P1, ¿no? Por la igualdad que les mostré aquí abajo. Luego sería más alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Simplemente lo que estoy haciendo es aplicarles esta propiedad. Ya, entonces, ya con esto, podemos operar nuestras demandas. Entonces, dos de estas se van a pasar para la izquierda. ¿Cuáles son? Ya, ya vi. Esta. Y esta pasan para la izquierda. Y estas dos de acá las vamos a juntar. Juntamos. A ver. Ahí, ahí. Te explico de nuevo. Lo que pasa es que tenemos una propiedad, aquí está en verde, que dice que logaritmo natural de A sobre B es igual a menos logaritmo natural de B sobre A. Esa es propiedad. Eso ya, demostrar eso es tarea de matemáticos. Entonces, nosotros simplemente aplicamos esta propiedad. Fíjate que acá tienes beta logaritmo natural de P1 sobre alfa. Más beta logaritmo natural de P1 sobre alfa. Eso es lo mismo que decir que menos beta logaritmo natural de alfa sobre P1. Porque lo que está dentro del logaritmo lo estás invirtiendo. Entonces, ahí le tienes que cambiar el más por el menos. Lo mismo haces acá, ¿no? Menos alfa logaritmo natural de P1 sobre alfa. Aquí sería más alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Por esta propiedad acá. Y lo mismo haces acá, ¿no? Más alfa logaritmo natural de P1 sobre alfa. Lo inviertes. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. ¿Ahí se entendió? Ya, gracias. Entonces, sigamos. Vamos a hacer lo que ahí dice, ¿no? Pasamos a la izquierda de esos dos de ahí. Tendríamos U0 más beta logaritmo natural de alfa sobre P1. Más alfa. No, no, perdón. Este es logaritmo natural de beta sobre P2. Más alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Y esto va con menos, ¿no? Ya. Listo. Sí, está bien. Déjame ver un rato. Ya, está bien. Entonces, aquí tendrías tu alfa. Y esto debe ser igual a alfa más beta logaritmo natural de X1 más, o mejor dicho, menos alfa más beta logaritmo natural de alfa sobre P1. Aquí factorizas. Fíjate, vas a tener U0. Vamos a encerrar este un corchete. Menos beta logaritmo natural de beta sobre P2. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Igual a alfa más beta. Logaritmo natural de X1. Y aquí vas a invertirlo, ¿no? Más logaritmo natural de P1 sobre alfa. Otra vez aplicamos la propiedad de la inversión. Aquí estaba con menos, ahora está con más, pero subimos el P1 arriba y el alfa abajo. Ya. Entonces, reemplazando, vamos a tener esto, ¿no? Logaritmo natural de X1 más logaritmo natural de P1 sobre alfa va a ser igual a U0 menos beta logaritmo natural de alfa sobre P2 menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Todo esto dividido entre alfa más beta y cierras corchete. Ahora, aplicando esta propiedad logaritmo natural de A, hay una subpropiedad que diríamos que el Euler elevado al logaritmo natural de A más logaritmo natural de B va a ser igual a A por B. Bien, entonces, aplicando esa propiedad, ¿qué tendríamos? Si aplicamos aquí exponencial. Y aplicamos exponencial a esto de acá también, para que se mantenga la igualdad, tendríamos lo siguiente, ¿no? X1 por P sobre alfa va a ser igual a exponencial de todo esto de acá. Y fíjense, ya está casi despejado. Solo pasamos P1 sobre alfa a la derecha y vamos a tener que X1 va a ser igual a alfa sobre P1 exponencial. Todo esto de acá mejor lo copio. Y listo, como ya está despejada la X1, aquí le ponen su H, que significa que es la demanda Higgsiana. Del bien 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido? Sé que es un poco laberintoso, pero... Si quieren podemos volver a repasarlo. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Ya, listo. Entonces. La división dentro de un logaritmo, logaritmo natural de A entre B es la resta. Sí, eso es cierto. Logaritmo natural de A entre B es logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. De hecho, está acá a la izquierda, mira. Lo había puesto ahí con más. Es con menos. Sí, sí, disculpa. Se me pasó. Pero es con menos, tienes razón. Pero esa es la propiedad que hemos utilizado en varias veces, ¿no? A ver, por acá la hemos utilizado. Ah, no, esa todavía no la habíamos utilizado, me parece. Habíamos utilizado esta. Habíamos utilizado esta. Ya, pero tienes razón, esa sí. Listo, entonces queda así. Y pasamos a la siguiente. Entonces. Tenemos esta demanda gixiana. Y recuerden que además teníamos. Nuestra condición de optimalidad. Que nos daba X2. Que era igual beta sobre alfa. Precio 1 sobre precio 2. Por X1, ¿verdad? Entonces, utilizando esa igualdad. Puedo despejar la demanda gixiana. De mi bien 2. Despejamos. Entonces. X2 va a ser igual a beta. Sobre alfa. P1 sobre P2. Por esto, ¿no? ¿No? Tachamos ahí este alfa con este alfa. Y el precio 1 con el precio 1. Y voy a tener al final que X2. H. Porque ya sería la demanda gixiana. Sería igual a beta sobre P2. U0 menos beta logaritmo natural de beta sobre P2. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Todo esto sobre alfa más beta. Espérense, espérense, espérense. Aquí. Me ha faltado algo. Disculpen. Creo que estoy bien. Pues sueño. A ver, un rato. Ya. Ya, 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 ya vi dónde. Dónde esto tiene que arreglarse un poco. Ya. Esto es por la exponencial, ¿no? No. Y acá arriba también sería por la exponencial. Déjenme copiarlo. Listo. Ahí queda bien. Voy a corregir la lámina anterior. Solo para que quede claro. Solo borramos esto acá. Y le copiamos esto con exponencial. Listo. Así ya queda lista esta lámina. Ya. Y así ya queda bien. Tu x2 de h sería igual a beta sobre precio 2. Por exponencial. De u0 menos beta. Logaritmo natural de beta sobre precio 2. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre precio 1. Todo esto sobre alfa más beta. Listo. Perfecto. Y listo. Así ya tienes tus dos demandas gixianas. Y te quedan así. No, no hay más que hacer. ¿Alguna duda sobre esto? Ya. Gracias. Entonces. Vamos a la C. Que dice la función de mínimo gasto. Entonces, la función de gasto en su forma general, es un E, que es igual a P1, X1, más P2, X2, ¿no? Esta E viene del inglés, que es expenditure. Y X1 y X2 simplemente son lo que sea que se demande. Pero si es que tú introduces en X1 y X2 las demandas Hicksianas, esta función ya tiene otro nombre, que sería la función de gasto mínimo o de mínimo gasto. Entonces, tú le pones acá E, argumentos U0, precio 1 y precio 2, ya indica que es una función de mínimo gasto, porque tiene un U0 acá. Y sería precio 1 por tu demanda Hicksiana del bien 1, ¿no? Que era hasta acá. Que era P1 por la demanda Hicksiana, alfa sobre P1. Por la exponencial. Esto acá, ¿no? Todo esto sobre alfa más beta. Más precio 2 por la demanda Hicksiana del bien 1, ¿no? Entonces, fíjense que acá puedo eliminar los precios. Y factorizar toda esta exponencial, ¿no? Entonces me saldría lo siguiente. Que mi función de mínimo gasto. Va a ser igual a alfa más beta. Por exponencial. Acá alfa más beta. U0 menos beta logaritmo natural de beta sobre P2. Menos alfa logaritmo natural de alfa sobre P1. Y esta sería mi función de mínimo gasto. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces vamos con la D. Y esta pregunta es teórica. ¿A qué valor debe igualarse esta función? Teniendo en cuenta que en la práctica este consumidor maximiza su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Entonces, fíjense. Si tú planteas el problema de maximización de la utilidad. Maximizar logaritmo natural de X1 más beta logaritmo natural de X2. Sujeto a. Y0 igual a P1X1 más P2X2. Tú lo que vas a obtener son demandas Marshallianas. X1 de D y X2 de D. Que en este caso tienen la siguiente forma. Entonces, eso lo ves porque es una Cobb-Douglas linealizada. Entonces, fíjense que acá si tú reemplazas. Alfa logaritmo natural de X1. Y pones acá la demanda Marshalliana. Más beta logaritmo natural de X2. Y pones aquí la demanda Marshalliana. Esto te debe dar igual. A tu función de utilidad indirecta. Evaluada en I0. En precio 1 y precio 2 no. Donde X1 de D y X2 de D son las demandas Marshallianas. Que hemos definido acá. Y hay una propiedad de la función de gasto que te dice lo siguiente. Fíjate que la función de gasto tiene como argumentos U0, P1 y P2. Pero si en lugar de ponerle el U0 que está acá. Le pones como primer argumento. La función de utilidad indirecta. Evaluada en I0, P1 y P2. Y ahí le pones P1, P2. A lo que te debe dar igual. Debe dar igual esta función de gasto mínimo. Es al I0. El I0 de la función de demanda. Perdón, del problema de maximización de la utilidad. Porque esta es la utilidad, fíjate. Que alcanzas con I0. Si esta es la utilidad que alcanzas con I0. Maximizando tu utilidad sujeto a los precios. Y tú evaluas ese nivel de utilidad con los mismos precios. P1 y P2 están constantes ahí. Son los mismos precios. Lo que te va a dar tu función de gasto es que gastaste I0, ¿no? Es un poco como que volver a darle la vuelta. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende? Ya, gracias. Ya, si no, al final hacemos un repaso. Vamos a ver que estén quedando bien las láminas. Ya, todo bien. Entonces, vamos con la siguiente lámina y con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver este problema de acá, pero a más detalle, ¿no? En realidad, si es que tú resuelves el problema de maximización de la utilidad, indirectamente también estás resolviendo el problema de minimización del gasto. Por eso se dice que hay una dualidad, ¿no? Porque en realidad es lo mismo. Entonces, vamos a partir de esto acá. Esta función de utilidad. Y fíjense que vamos a terminar hallando las demandas gixianas. Pero vamos a hacerlo dándonos toda la vuelta para que ustedes puedan ver que en realidad es la misma cosa. Entonces, fíjense. Me están dando aquí que tengo esta función de utilidad. Quedo maximizarlo. maximizar u de x1, x2 que es igual a x1 menos gamma 1 a la alfa 1 por x2 menos gamma 2 a la alfa 2 donde me están dando un par de datos, ¿no? El primer dato que me están dando es alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Y el segundo dato que me están dando es que gamma 1 es mayor que 0 y que gamma 2 es mayor que 0. ¿Qué significa que sean mayores que 0? Significa que hay un coeficiente de consumo mínimo, ¿no? Este es el consumo mínimo que el consumidor debe obtener para no estar en valores negativos de la utilidad. Lo que quiere decir que va a preferir cubrir sus consumos antes de elevar cualquier consumo del otro bien. Primero debe cumplir con cuotas mínimas. Luego recién puede de cierta forma optimizar normalmente. En este caso vamos a asumir que siempre puede cubrir. Entonces, ¿Cómo se hallan las demandas Marshallianas? De la misma forma que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿no? Sabemos que tiene que maximizar esto sujeto a un i0 igual a un p1 x1 más p2 x2. Entonces planteamos planteamos que la relación marginal de sustitución x1, x2 debe ser igual a el ratio de precios, ¿no? Y eso es igual a la tasa marginal de sustitución, o sea, utilidad marginal de x1 sobre utilidad marginal de x2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? La utilidad marginal de x1, fíjense, sería alfa x1 menos gamma 1 alfa 1 menos 1 alfa 1 por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Que sería 1 por x2 menos gamma 2 a la alfa 2. Y abajo sería la utilidad marginal de x2, ¿no? Aquí estaría x1 menos gamma 1 alfa 1 y de ahí sería la derivada de esto acá, ¿no? Sería alfa 2 alfa 2 baja por x2 menos gamma 2 a la alfa 2 menos 1 por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Que sería 1. Y esto sería igual a precio 1 sobre precio 2. Entonces, simplificamos donde podamos. Los unos no cuentan, como que no están ahí. Lo que vamos a hacer es bajar a x1 y subir a x2. Entonces, aplicando eso, vamos a tener alfa 1 sobre alfa 2 es igual a x2 menos gamma 2 sobre x1 menos gamma 1. y esto sería igual a la ratio de precios, ¿no? Entonces, reemplazando esto, vamos a obtener lo siguiente. x2 menos gamma 2 va a ser igual a precio 1 sobre precio 2 alfa 2 sobre alfa 1 x1 menos gamma 1. Esto parece un alfa, es un gamma. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, esto de aquí sería mi condición de optimalidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una vez que ya tenemos la condición de optimalidad, vamos al segundo paso, ¿no? Reemplazamos en la recta presupuestaria. Y fíjense, ¿no? Ahí vamos a tener P1X1 más P2 y en lugar de poner X2 acá, voy a poner acá toda la condición de optimalidad. Y de la misma forma que la vez pasada hice un artificio para que las demandas hicksianas salieran más ordenadas. También conviene hacer un artificio acá para que las demandas marshallianas salgan más ordenadas. Fíjense. P1X1 más P2 gamma 2 más P2 por precio de 1 sobre precio de 2 alfa 2 sobre alfa 1 x1 menos gamma 1 y ahí voy a aplicar mi artificio. Acá le voy a restar, o mejor dicho, le voy a sumar, más P1 gamma 1 menos P1 gamma 1. Luego van a ver por qué eso ayuda bastante. Y esto te daría igual a un I0. Entonces, ahí simplificamos un poco esa ecuación de acá. Simplemente borramos los precios de 2 y estos dos los vamos a pasar a la izquierda. A la derecha, perdón. A la derecha. Y aquí tendríamos precio 1 de X1 más precio 1 de alfa 2 sobre alfa 1 X1 más, o mejor dicho, menos precio 1 de alfa 2 sobre alfa 1 gamma 1 menos precio 1 de gamma 1 y a la derecha tendríamos I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2. Fíjense que así es bastante conveniente porque lo que tenemos aquí ahora a la derecha es el ingreso disponible después del consumo de subsistencia, ¿no? Del consumo mínimo. Si es que tú al ingreso le restas el gamma 1 y el gamma 2 en valores monetarios, o sea, P1 por gamma 1 y P2 por gamma 2, lo que te queda es lo que el consumidor tiene después de mantener sus niveles de subsistencia. Entonces, ya sí está un poquito más ordenado. Vamos a ver cómo lo ordenamos un poquito más. Vamos a juntar estos dos. Vamos a tener P1 X1 1 más alfa 2 sobre alfa 1 y acá también vamos a juntarlo, ¿no? Menos P1 gamma 1 1 más alfa 2 sobre alfa 1 y esto va a ser igual a I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2. De esta forma podemos simplificarlo un poco más, ¿no? Podemos factorizar esto, es más. Vamos a tener fíjense, el 1 más alfa 2 alfa 1 lo vamos a convertir en alfa 1 más alfa 2 sobre alfa 1, ¿no? Es lo mismo. Y esto sería P1 X1 menos P1 gamma 1 igual a I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, gracias. Pasamos a la siguiente lámina entonces. A esto lo encerramos entre paréntesis y fíjense que ya está bastante bien expresado. Utilizamos una propiedad que me habían dado un dato que era que alfa 1 más alfa 2 era igual a 1, ¿no? Entonces, esto se va. Y tendríamos al final que P1 X1 menos gamma 1 va a ser igual va a ser igual a alfa y 0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2 y simplificando un poco esto ya tenemos la demanda Marshalliana, ¿no? X1 de D es igual a alfa sobre P1 un poco más bonito expresarlo así, ¿no? gamma 1 más alfa 1 sobre P1 por esto acá y esta sería mi demanda Marshalliana del bien 1, ¿no? reemplazamos en la condición de optimalidad y fíjense esta condición de optimalidad como estaba esta estaba como ya esto estaba como alfa 1 X2 menos gamma 2 sobre alfa 2 X1 menos gamma 1 era igual a precio 1 sobre precio 2 ahora fíjense X1 menos gamma 1 ¿cuánto es? es esto acá, ¿no? y esto es alfa 1 sobre P1 por I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2 entonces tendría lo siguiente alfa 1 X2 menos gamma 2 sobre alfa 2 por alfa 1 sobre P1 por I0 por I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2 todo esto igual a alfa 1 sobre perdón a precio 1 sobre precio 2 entonces veamos como lo simplificamos este alfa 1 se va con este alfa 1 de acá este precio 1 está dividiendo el denominador entonces es lo mismo que este encima se va con este precio 1 de acá y terminamos concluyendo que X2 menos gamma 2 va a ser igual a alfa 2 sobre precio 2 por I0 menos P1 gamma 1 menos precio 2 gamma 2 despejando obtenemos que X2 demanda Marshalliana sería gamma 2 más alfa 2 sobre precio 2 por I0 menos precio 1 gamma 1 menos precio 2 gamma 2 y listo esta sería la demanda Marshalliana y ya tenemos las dos fíjense acá a la izquierda la del bien 1 y acá a la derecha la del bien 2 vemos que son simétricas ¿alguna duda hasta aquí? ¿ninguna? ya entonces vamos a hallar la función de utilidad indirecta y fíjense esto va a ser bien interesante o sea una vez que la hayamos hallado la función de utilidad indirecta que es B precio 1 precio 2 y el I0 es lo mismo que la utilidad evaluada en las demandas Marshallianas ¿no? que sería en este caso la demanda Marshalliana de D menos gamma 1 al alfa 1 por la demanda Marshalliana de 2 menos gamma 2 por alfa 2 y fíjense el gamma 2 y el gamma 1 están ahí listos para ser restados entonces lo que tendría al final es que mi función de utilidad indirecta sería igual a alfa 1 sobre P1 I0 menos P1 gamma 1 menos P2 gamma 2 al alfa 1 y mi alfa 2 sobre precio 2 por lo mismo I0 menos precio 1 gamma 1 menos precio 2 gamma 2 a la alfa 2 factorizamos el I0 y tendríamos lo siguiente ¿no? pero como sabemos que alfa 1 más alfa 2 es igual a 1 terminamos con la siguiente función de utilidad indirecta ¿alguna duda está aquí? ¿alguna duda está aquí? ¿alguna duda está aquí? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ya entonces ahora les voy a mostrar algo interesante yo vi que esto vino en el en el parcial del ciclo pasado así que presten atención esta fue nuestra función esta fue nuestra función de utilidad indirecta y nos piden la función de gasto mínimo entonces fíjense si ustedes tienen la función de utilidad indirecta ustedes no necesitan hacer el problema no necesitan hacer el problema otra vez entonces ¿qué es lo que hacen? si yo tengo p1 si tengo p1 p2 y 0 lo primero que hago es despejo y 0 en función en función de todo lo demás y segundo es fácil ¿no? reemplazo y 0 igual a la función de gasto mínimo que sería p1 p2 y un u0 entonces fíjense yo puedo agarrar esta función acá tendría mi b igual a alfa 1 sobre p1 al alfa 1 alfa 2 sobre p2 al alfa 2 por i0 menos p1 gama 1 menos p2 gama 2 y paso a estos dos elementos a la izquierda para despejar un poco más mi i0 ¿no? entonces aquí tendría la b esto sería p1 sobre alfa 1 al alfa 1 esto sería p2 sobre alfa 2 al alfa 2 igual a igual a i0 menos p1 gama 1 menos p2 gama 2 ahora simplemente paso estos dos también a la izquierda y tendría que mi i0 sería igual a p1 gama 1 más p2 más p2 gama 2 más b por p1 sobre alfa 1 al alfa 1 por p2 al alfa 2 al alfa 2 y fíjense y fíjense esto fue mi paso 1 mi paso 2 es bien simple ¿no? en lugar de escribir i0 voy a escribir e que es una función de u0 p1 y p2 y aquí escribo lo mismo p1 gama 1 más p2 gama 2 más y en lugar de escribir esta b voy a escribir u0 p1 sobre gama 1 al alfa 1 por p2 sobre gama 2 al alfa 2 y listo ahí la tengo ¿alguna duda sobre esto? esto es bien importante y viene en el parcial bueno, viene al ciclo pasado así que asumo que algo parecido podría venir ¿se entendió? ¿está claro? ya, gracias entonces ahora vamos a utilizar el lema de Shepard para despejar las demandas cristianas entonces fíjense ¿qué dice el lema de Shepard? el lema de Shepard dice que si tú tienes una función de gasto mínimo que está en un vector de precios desde precio 1 hasta precio n que son precios de distintos bienes ¿no? y tú tienes una función de utilidad lo que tú puedes hacer es derivar este precio este gasto respecto a cualquiera de los precios precio J cualquiera de los precios y lo que te va a salir de la derivada es tu demanda Hexiana entonces aplicando esto ¿cómo sería? supongamos ¿no? para el bien 1 Derivo E de U0 coma P1 coma P2 respecto al precio del bien 1 entonces fíjense aquí me quedaría gama 1 ¿no? a esto le sumo más U0 y acá tengo el precio 1 dentro de un paréntesis ¿no? entonces ¿esto cómo va? esto iría de la siguiente forma sería alfa 1 por P1 sobre gama 1 a la alfa 1 menos 1 por la derivada de lo que está adentro ¿no? 1 sobre gama 1 por P2 sobre gama 2 a la alfa 2 entonces aquí habría que ver si es que lo podemos simplificar para poder obtener ah perdón ahí es alfa 1 aquí escribí gama pero es un rato ¿qué tal? ya entonces ahí acá sería alfa 1 un minuto déjame borrar esto a ver ya perfecto entonces volviendo a derivar es lo mismo aquí tendría fíjense gama 1 más u 0 por alfa 1 P1 sobre alfa 1 alfa 1 menos 1 por 1 sobre alfa 1 ¿no? este 1 sobre alfa 1 es la derivada de lo que está dentro por lo mismo de allá P2 sobre alfa 2 alfa 2 entonces aquí simplifico un poco la expresión esto se va y esto se va y tendría que mi demanda gexiana del bien 1 sería igual a gama 1 más u 0 precio precio 1 sobre alfa 1 ala alfa 2 luego voy a explicar por qué por P2 sobre gama 2 ala alfa 2 esto ¿de dónde sale? esto sale de que alfa 1 más alfa 2 es igual a 1 entonces alfa 1 menos 1 es igual a menos alfa 2 entonces simplificando esto un poco más voy a tener que mi demanda gexiana va a ser igual a gama 1 más u 0 alfa 1 sobre P1 P2 sobre alfa 2 ala alfa 2 y así quedaría ¿alguna duda sobre esto? ya entonces si no hay a ver dime cuál es la pregunta ah lx1 de h ah ya esto está aquí en el lema de Shepard lo que sucede es que si tú este es un este es un teorema de la microeconomía que dice que si tú derivas tu tu función de gasto ¿no? tienes acá una función de gasto y la derivas respecto a cualquiera de los precios en este caso solo hay dos precios ¿no? pero podría si la función tuviera 100 precios igual vale entonces derivas en cualquiera de los precios lo que te va a salir es la es el xh ¿no? la demanda hixiana entonces aquí derivamos esta función de gasto respecto al precio bien 1 entonces por el lema de Shepard esta derivada acá debe ser x1 de h ¿no? la demanda hixiana y lo que está a la derecha va a ser la forma funcional de la demanda ¿no? que es lo que hemos hallado ¿ahí se entendió? ya listo gracias y podemos aplicar el lema de Shepard también para la demanda del bien 2 si yo derivo respecto al precio del bien 2 me va a salir gama 2 que viene acá más u0 p1 sobre alfa 1 a la alfa 1 por alfa 2 precio 2 sobre alfa 2 alfa 2 menos 1 por 1 sobre alfa 2 ¿no? entonces tachando esto y aplicándonos ¿no? ya saben está acá que alfa 2 menos 1 es igual a menos alfa 1 y esto viene de que alfa 2 más alfa 1 es igual a 1 ¿no? lo que voy a tener es que mi demanda hixiana del bien 2 va a ser igual a gama 2 más u0 p1 sobre alfa 1 alfa 2 sobre p2 a la alfa 1 y listo así queda ¿alguna duda hasta aquí? ya entonces vamos a pasar a analizar efecto sustitución y efecto ingreso esta parte es bien importante también vi que vino en el parcial del ciclo pasado entonces les diría que aquí también presten bastante atención a ver ¿dónde están mis semanas marxolianas? ahí están el ejercicio 3 lo que tienen que tener en cuenta es de que hay dos tipos de efecto sustitución no es solo uno está el efecto sustitución de Higgs que es el primero que vamos a ver y el efecto sustitución de Slatsky la forma de calcular ambos es parecida en el procedimiento pero va a ser diferente en la forma funcional que van a asumir pero se van a dar cuenta de que hay un patrón entonces lo que necesitamos son mis demandas Higgsianas y mis demandas marshallianas y también vamos a necesitar la función de utilidad india entonces por ahora nos va a bastar con las demandas entonces teníamos esto acá tenemos esta demanda marshalliana del bien tenemos tenemos además esta demanda marshalliana del bien dos tenemos además esta demanda Higgsiana del bien mundo y tenemos y tenemos además esta demanda Higgsiana del bien dos entonces la clave para entender esto es entender los pasos entonces dado que es un análisis numérico necesitamos los valores de los parámetros por dato fíjense que en la hojita de las instrucciones me dan los datos y cero es igual a diez alfa uno es igual a alfa dos y es igual a cero punto cinco gama uno es igual a gama dos y es igual a dos y precio uno es igual a precio dos y esto es igual a uno y el ejercicio va a ser que el precio del bien uno ahora déjame hablar bien que decía acá ya el precio del bien uno prima va a ser igual a dos o sea va a haber una elevación del precio entonces entiendan bien primero la la parte matemática y ya de eso la parte gráfica va a ser mucho más intuitiva entonces vamos vamos a ir con Higgs hagamos algo lo que voy a escribir con rojo va a ser la forma general que se aplica a cualquier problema y lo que voy a escribir con azul va a ser la forma específica de este problema entonces el primer paso cuál es el paso uno va a ser hallar las demandas marshallianas iniciales qué quiere decir iniciales quiere decir con el vector de precios inicial o sea p uno igual a p dos igual a uno entonces yo reemplazo ahí los valores en mi demanda marshalliana x uno d va a ser igual a gama uno que gama uno sabemos que vale dos más alfa uno cero punto cinco sobre precio uno no uno abro paréntesis y cero vale diez menos uno por gama dos que vale dos menos uno por gama uno que vale dos también en conclusión tengo dos más cero coma cinco por seis tengo cinco de forma análoga mi demanda marshalliana del bien dos en el punto inicial es muy parecida dos más cero coma cinco sobre uno diez menos p uno por gama uno sería uno por dos menos p uno por gama dos sería uno por dos también esto sería dos más cero coma cinco por seis igual a cinco por si acaso no se está entendiendo aquí les pongo que esto es gamas dos esto acá es alfa u alfa dos sobre p dos y esto acá es i cero menos p uno gama uno menos p dos gama dos ¿se ha entendido esto? ¿se ha entendido esto? ya ese es el paso uno ahora ¿cuál es el paso dos? ¿no? esto es para Higgs para Slatsky es otra otra este formulación entonces el paso dos es evaluar la función de utilidad en la canasta inicial entonces en esta canasta inicial vemos que mi función de utilidad es lo siguiente ¿no? u de x uno coma x dos es igual a x uno menos gama uno al alfa uno por x dos menos gama dos al alfa dos reemplazando en sus valores yo tengo que x uno es cinco menos gama uno es dos al alfa uno que es cero punto cinco ¿no? y esto es lo mismo cinco menos dos al alfa dos que es cero punto cinco esto sería tres esto sería tres acecas ¿no? entonces fíjense aquí yo digo ya mi u cero va a ser igual a tres ¿por qué es importante el u cero? dado que vamos a utilizar el enfoque de Higgs el enfoque de Higgs obviamente tiene que ver con las demandas Higgsianas y con el problema de minimización del gasto vamos a necesitar un u cero esa es la razón por la que han estudiado el problema de minimización del gasto es porque este u cero lo que les va a decir es cuánto van a tener que demandar cuando cambien los precios ¿no? ¿se entiende esto acá? ¿se entiende o no? ¿se entiende? bueno tal vez con avanzando más el ejercicio se entiende entonces el paso tres es evaluar las demandas Higgsianas con el u cero el u cero ya saben de dónde viene es el del paso dos y con el nuevo vector de precios ya el nuevo vector de precios ya depende de lo que te diga tu ejercicio ¿no? en este caso el nuevo vector de precios viene dado por P1 igual a 2 y P2 igual a 1 entonces evaluamos la demanda ficción del bien 1 x1 de H es igual a gama 1 gama 1 sería igual a 2 más u cero el u cero sería 3 sobre alfa 1 alfa 1 es 0.5 precio 1 esto es igual a 2 por precio 2 esto es igual a 1 sobre alfa 2 esto es 0.5 y todo esto a la alfa 2 haciendo la matemática esto me sale 4.12 y para el bien 2 esto es 2 más u cero el u cero es 3 por ¿qué me dice ahí? precio 1 el precio 1 es 2 sobre alfa 1 0.5 por 0.5 que es el alfa 2 sobre el precio 2 que es 1 esto elevado a 0.5 y esto me sale 6.24 hasta aquí alguna duda ¿se ha entendido lo que hemos estado haciendo? ¿se entendió esto acá? ¿o hay algo que no esté claro? ¿o hay algo que no esté claro? ya sigamos entonces seguimos con Higgs ¿no? ahora vamos con el paso 4 para que se entienda un poquito más les voy a poner aquí el esbozo de qué de qué variables son estas ¿no? este sería el gamma 2 esto sería el u cero esto sería el precio del bien 1 sobre alfa 1 por alfa 2 sobre el precio del bien 2 sobre en este caso sería alfa 1 ¿no? y acá es similar ¿no? este es el gamma 1 este es el u cero esto acá sería el alfa 1 sobre el precio del bien 1 por alfa 2 sobre el precio del bien 2 no al revés precio 2 sobre alfa 2 esto por el alfa 1 ¿no? ahí ya se entendió un poco mejor qué es lo que hicimos ya entonces ahora vamos con el paso 4 evaluar las demandas marshallianas a precios finales entonces ya saben que mi demanda marshalliana está dada por esta función acá ¿no? ustedes recuerdan que mi x1 de d es igual a gamma 1 más alfa 1 sobre p1 y cero menos p1 gamma 1 menos p2 gamma 2 y lo mismo para el bien 2 ¿no? entonces esto lo vamos a llamar x1 de d pero que le vamos a poner una f de final o sea es la final entonces con los precios finales mi precio 1 vale 2 y mi precio 2 vale 1 entonces esto ¿cómo sería? esto sería 2 más 0.5 sobre 2 ¿no? y esto sería 10 porque mi x0 vale 10 menos 2 por 2 menos 1 por 2 ¿no? y mi demanda final sería 2 más 0.25 por acá sería 10 menos 4 6 menos 2 4 ¿no? un cuarto de 4 es 1 esta sería mi demanda final del bien 1 3 y demanda final del bien 2 sería igual a 2 más 0.5 por 1 por 10 menos 2 por 2 menos 1 por 2 esto sería igual a 2 más 0.5 5 por 4 y esto sería igual a 4 ya perfecto entonces una vez que ya tenemos todos estos datos vamos al paso 5 que simplemente es calcular ¿no? entonces vemos esto para el bien 1 ¿no? el efecto sustitución mejor lo pongo acá más a la izquierda es la diferencia entre la demanda gixiana y la demanda la demanda marshalliana a precios iniciales ¿no? precios iniciales o sea ¿cuánto sería? esto sería la demanda gixiana me da una pregunta en el paso 4 no serían las demandas de x1 y x2 ¿por qué puso x1 y x2? ah ya ya entendí esta f significa final fíjate que este x1 de d y x2 de d está denotando mi canasta inicial ¿no? la canasta que yo compré cuando ambos precios eran 1 y estas son las marshallianas ¿no? y en el paso 4 yo estoy calculando las mismas funciones las demandas marshallianas pero con los precios finales por eso les pongo un f ahí se entiende la diferencia entre ambas ¿ya te quedó clara entonces la diferencia? no hay más preguntas por ahí ¿no? porque tu pregunta en realidad es bien importante son estos temas de notación que hay que definir porque si no hay uno se equivoca y entonces para el bien 1 x1 h menos x1 ¿qué es? faltaría calcular la cantidad x2 final no aquí está este es x2 solo que ahí está es un 4 ya listo entonces para el x1 h menos x1 d mi hicksiana era 4.12 y mi marshalliana original era 5 ¿no? esto sería menos 0.88 este es mi efecto sustitución de hicks ojo todo aquí es de hicks y mi efecto ingreso sería mi demanda marshalliana final menos la demanda hicksiana ¿no? recuerden que la final es a precios finales esto es a precios finales ¿y esto cuánto sería? esto sería 3 menos 4.12 y esto sería menos 1.12 el efecto total simplemente es la suma que en este caso sería menos 2 ¿se entiende esto? ya gracias ahora para el x1 para el x2 perdón sustitución sería la diferencia entre la hicksiana menos la ordinaria a precios iniciales y esto sería igual a 6.24 menos 5 o sea más 1.24 el efecto sustitución es positivo porque como el precio del otro bien subió hay un efecto sustitución que beneficia el bien 2 y el efecto ingreso sería igual al x de 2 f menos el x2 h esto en precios finales ¿no? que sería igual a esto sería igual a 4 menos 6.24 o sea igual a menos 2.24 este es el efecto ingreso ¿no? y el total simplemente sería la suma que en este caso es una resta menos 1 y así es que descompones tu efecto sustitución y tu efecto ingreso ¿alguna duda hasta aquí? ya con esto ya podemos hacer el gráfico voy a copiar todo esto y lo voy a tener ahí más chiquito en la en la pantalla para que ustedes puedan ver cómo el gráfico sale de este análisis si se lee bien ¿no? esto acá entonces fíjense fíjense que el gráfico simplemente es evaluar paso a paso lo que ustedes han hecho ¿no? entonces vamos con el gráfico si ustedes entendieron bien estos 5 pasos el gráfico les va a ser bien sencillo estos son mis ejes este sería x2 y este sería x1 supongamos que esta va a ser mi recta presupuestaria inicial mi recta presupuestaria de inicial es 10 es igual a x1 más x2 ¿no? porque en el punto inicial el precio de x1 y de x2 es 1 y a la vez yo tengo un equilibrio original ¿no? una canasta original que es esta de acá ya y mi canasta original ¿cuánto era? ¿no? era una pregunta ¿tienen clase a las 10? ah ya ya para los que tengan clase igual les vamos a subir el video pero nos podemos quedar unos 10 o 15 minutitos más para terminar bien la pd con esta pd hay que explicar un montón de cosas no quiero que se queden los cabos sin atar ya listo y ya el resto puede ver el video y escribirme a mis este a mi correo ya entonces fíjense nuestra canasta inicial era 5.5 correcto lo pueden ver ahí en la parte 1 entonces en la parte 1 hemos definido que tenemos una canasta inicial que es 5 del bien 1 y 5 del bien 2 y fíjense hasta ahí hicimos bien la parte 1 ya excelente ahora la parte 2 evaluar la función de utilidad en la canasta inicial entonces esta recta que pasa por acá esta función de utilidad que veríamos que es el u0 recuerden que esto fue el u0 era igual a 3 correcto entonces esto ya es mi paso 2 mi paso 2 es dibujarle aquí la recta perdón la curva de utilidad y decir que es igual a 3 porque 3 es lo que me salió de mi utilidad hasta ahí todo bien ya entonces ahora vamos con el paso 3 aquí es donde la cosa se empieza a complejizar un poco más fíjense mi recta original digamos i0 es igual a p1 x1 más p2 x2 esto se puede reescribir de la siguiente forma x2 es igual a i0 sobre precio 2 menos p1 sobre p2 por x1 es la misma recta dicha de otra forma entonces mi recta original sería igual a 10 sobre 2 sería 10 menos x1 esa sería la recta original con precio 1 y precio 2 igual a 10 a 1 y la recta final sería 10 menos 2x1 entonces en el caso de la recta final la pendiente se hace más empinada o sea mi recta final sería algo así por ejemplo tiene que darle ahí directo en el 5 esa sería mi recta final porque fíjense que el intercepto se mantiene constante pero la pendiente se ha hecho el doble de grande por lo tanto es más empinada y cae tiene un punto de corte antes esto se entiende ya pero que tiene que ver esto con el paso 3 ya lo que tiene que ver esto con el paso 3 es que en el paso 3 yo mantengo fija la utilidad final el u3 u0 igual 3 pero con esta recta esta nueva recta son mis nuevos precios por eso es que les hablo del vector de precios porque en realidad lo que nos interesa es la relación entre ellos entonces con este nuevo vector de precios fíjense si es que yo quisiera mantener fija mi utilidad inicial yo tendría que cruzar una recta ahí a ver la vamos a poner con rosado y tendría esta canasta por ejemplo ¿no? y esta canasta vendrían a ser mis demandas hicksianas entonces fíjense esto tiene que quedar clarísimo este equilibrio original eran mis demandas hicksianas a precios iniciales simplemente voy a poner xdd que significan hicksianas a precios iniciales esto que he puesto en rosado estas son mis demandas hicksianas a precios finales ¿por qué a precios finales? porque fíjense que el vector de precios es el el de la recta final y esto era igual a 6,12 y esto era igual a 4,12 no no 6,24 y esto era igual a 4,12 ahora una vez que yo hice esto yo terminé hallando mis demandas marshallianas pero a precios finales ¿y eso qué sería? eso sería la recta verde entonces fíjense al final la demanda de mi bien 1 va a valer 3 y la demanda de mi bien 2 va a valer 4 y esto acá serían mis demandas marshallianas pero a precios finales entonces aquí ya tienen el gráfico hecho vamos a ver el caso del bien 1 el salto de aquí para acá fíjense fíjense el paso 5 ese salto de 5 a 4,12 eso fue el efecto sustitución ¿no? y el salto de 4,12 a 3 ese fue el efecto de ingreso la suma de los dos o sea el salto de 5 a 3 ese fue el efecto total ¿no? ¿se entiende esto? esto es bien importante así que pregunten todo lo que quieran ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿dónde no se entendió? dígame hay una pista ah ya si lo entendiste genial ya entonces ahora vamos con el bien 2 ¿no? al paso 5 el salto de 5 a 6,24 fue el efecto sustitución y de 6,24 a 4 fue el efecto ingreso ¿no? entonces el salto de 5 a 4 fue tu efecto total y así es como se hace un gráfico de efecto sustitución ingreso y total para el caso de Higgs ¿se entendió? entonces así sería este es el gráfico que tienen que hacer es un poco engorroso sí porque hay muchas notaciones y todo pero esa es la idea ¿no? entonces si ya está esto claro vamos a hacer el caso de Higgs y finalmente terminamos la PD cuando ya tengamos los dos casos más el caso de complementos perfectos ¿no? entonces ahora vamos a hacer el mismo problema pero para Higgs entonces déjame copiar esto estas son mis demandas ya entonces vamos ahí con el paso uno creo que en todo caso lo podría copiar más eficientemente así ya esto a la izquierda ahí para que no estorbe mucho y esto a la derecha ya entonces ahora vamos a hacer el caso Slatsky ¿no? la pregunta B lo que me pide es hacer el mismo análisis de efecto sustitución y efecto impreso pero para el enfoque Slatsky el enfoque Slatsky no es el mismo que el de Higgs pero los pasos son casi idénticos entonces vamos a ver qué hacemos uno paso uno el paso uno es hallar las demandas Marshallianas a precios iniciales o sea es el mismo paso que Higgs ¿no? el mismo paso entonces eso ya lo podemos copiar del ejercicio anterior porque en el ejercicio anterior el paso uno era idéntico entonces mi demanda Marshallianas para uno era cinco y demanda Marshallianas para el bien dos era cinco también ahí no hay más vuelta que dar entonces fíjense el paso dos es definir variación del ingreso igual a es la demanda Marshalliana original por variación del precio entonces fíjense acá si la variación del precio es igual a uno ¿por qué digo que la variación del precio es igual a uno? ¿por qué? porque el precio original era uno y el precio final era dos ¿en cuánto varió? en uno ¿verdad? ya si la variación del precio es uno y la variación y la demanda original era cinco esto implica que para poder seguir manteniendo mi poder adquisitivo yo tengo que incrementar mi ingreso en cinco entonces la nueva el nuevo ingreso i cero prima podríamos llamarlo va a ser igual al i cero original más este i el i cero original era diez este i es igual a cinco entonces mi nuevo ingreso debe ser igual a quince ¿alguna duda hasta aquí? ¿esto se ha entendido? esto es debes mover tu ingreso incrementarlo o reducirlo en razón de lo que ha cambiado el precio y lo que ha cambiado y lo que estabas demandando originalmente ¿no? esto viene de arriba ¿se entendió esto aquí? ¿esto está claro? ya gracias entonces el paso tres es con el nuevo ingreso y los nuevos precios en otras palabras y los precios finales hallar la demanda marshalliana lo bueno del enfoque Slatsky es que no se usan las demandas quixianas lo que nos ahorra un poco de trabajo entonces esta demanda con nuevos precios y nuevo ingreso en la anotación de la profesora no sé si han visto sus notas de clase hay una hay un ejemplo que ella hace le pone x1s esta s significa Slatsky ya para el bien 1 ¿cuánto sería? sería 2 fíjense el 2 es el gamma 1 más 0,5 sobre 2 el nuevo precio por 10 menos 2 es el nuevo precio gamma 1 que es 2 menos precio 2 o sea 1 por el gamma 2 esto sería 2 más 0,5 por 4 ¿no? ajá 10 menos 4 menos 6 entonces esto sería 4 ¿no? o hay algo que me estoy perdiendo acá ah perdón no no un minuto 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 esto es 0.25 ya 0.5 entre 2 0.25 ya esto sería 2,5 ¿no? ah estoy volado tiene que ser 15 tienes razón sí, sí lo que dices es verdad estaba poniendo el ingreso anterior 15 ya listo reescribamos esto ya esto sería 2 más 0,25 por 15 menos 6 ¿no? entonces la demanda hicksiana sería un cuarto de 9 es 2.25 esto sería 4.25 ya perfecto para la demanda Slatsky con los nuevos ingresos esto sería 2 más 0.5 sobre 1 por 15 menos 2 por 2 menos 1 por 2 esto sería 2 más 0.59 ¿no? la mitad de 9 es 4.5 esto sería 6.5 ya y finalmente el paso 3 perdón y la hicimos con el paso 4 ¿no? el paso 4 es con el ingreso inicial que en este caso es y 0 ¿no? y 0 igual a 10 y los precios finales hallar la demanda Marshallian entonces ya saben cómo va ¿no? esto es x1 de pero con una f f de final entonces esto sería 2 más 0.5 sobre 2 por 10 menos 2 2 ah sí 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 ahí siempre se huele este es x2 s claro ya perfecto x1 f sería 2 menos 1 por 2 y esto sería 2 más 0.25 por 6 ¿no? claro por 4 esto sería igual a 3 ah es el mismo que la vez pasada le va a salir lo mismo esto sería 2 más 0.5 sobre 1 por 10 menos 2 por 2 menos 1 por 2 es decir igual a 2 más 0.5 por 4 esto sería igual a 4 entonces una vez que ya tienen estas demandas finales lo que van a hacer es hacer su tabla ¿no? paso 5 ahí hacen la tabla para el bien 1 el efecto ingreso es igual a la x1 de s recuerden estos precios finales menos x1 de estos precios iniciales esto era igual a 4.25 menos 5 ¿no? esto es igual a menos 0.75 y el efecto total efecto no perdón este este es el efecto sustitución ya este es el efecto sustitución y el efecto ingreso sería igual a la demanda final x1 de df esto es precios finales menos x1 de s también a precios finales y esto sería igual a 3 menos 4.25 o sea menos 1.25 la suma de los dos es igual a menos 2 ya entonces para el bien 2 el efecto sustitución es x2 de s ya saben precios finales menos x2 de d precios iniciales ¿no? y esto es igual a en este caso sería 6.5 menos 5 ¿no? 1.5 positivo es tu efecto sustitución y el efecto ingreso esto es x2 de d pero con la f esto ya saben es precios finales menos x2 de s con precios finales también ¿no? y esto es 4 menos 6.5 ¿no? esto sería igual a menos 2.5 tu efecto total sería igual a menos 1 ¿se entendió esta descomposición? ¿ahí quedó claro? ya dime ¿dónde ¿dónde te paro ahí? ¿dónde este no está claro? ah ya solo practicar las fórmulas ya no importa sigamos entonces entonces vamos a hacer el vamos a copiar esto y en función de esto hacemos nuestro gráfico ¿no? ya entonces vamos a ver cómo cada paso nos lleva a hacer el gráfico entonces este es tu x2 y este es tu x1 y aquí tienes tu recta original ¿se acuerdan? la recta original y fíjense ¿cuál es el paso 1? el paso 1 aquí le voy a poner recta original no recta original es es recuerdan x2 es igual a y 0 sobre precio 2 menos p1 sobre precio 2 por x1 ¿no? para la recta original esto sería que x2 es igual a ¿cómo sería? 10 menos x1 esta es la recta original entonces este es tu recta original recta ¿no? recta original ¿no? recta original ¿no? recta ¿no? recta y esto es lo que has hallado ¿no? que era 5 y 5 ahora ahora tu recta final es la misma fórmula pero con el precio de 1 igual a 2 ¿no? entonces sería x2 igual a 10 menos 2 veces x2 tu recta final sería esta acá otra vez ¿no? 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 ya pero ojo ¿cuál es el paso 2? el paso 2 es que ha habido un cambio de precio fíjense acá hubo un cambio de precio o sea cambió la pendiente cambió el vector ¿a qué pendiente? a esta pero en el paso 2 incrementamos el ingreso para que se siga manteniendo el poder de compra entonces nuestra segunda recta pasa exactamente por la canasta inicial cuando ustedes hacen Higgs no necesitan escribir o claro escribir acá la curva de indiferencia porque si se dan cuenta no estamos utilizando la perdón cuando ustedes hacen Slatsky no necesitan escribir la curva de indiferencia porque si se dan cuenta aquí no estamos utilizando la curva de indiferencia para nada todo se hace con las canastas observadas ¿se entiende esto? entonces en tu nueva recta fíjate esta es la recta Slatsky que vendría a ser que vendría a ser 15 sobre 2 perdón 15 sobre 1 menos 2 sobre 1 X1 o sea 15 menos 2 X1 esta es la recta Slatsky ¿no? con el ingreso adicional y cuando nosotros tuvimos esa recta fíjense en el paso 3 nosotros consumimos más o menos por acá ¿no? consumimos 6.5 del bien 2 y 4.25 del bien 1 ¿se acuerdan de esto? esto de acá ya entonces esa fue la recta Slatsky ¿no? esta le ponemos recta Slatsky y finalmente con los precios finales y el ingreso inicial que vendría a ser la recta roja consumimos del bien 1 3 y del bien 2 consumimos 4 entonces ¿esto cómo se ve? del 5 al 4.25 es el efecto sustitución y del 4.25 al 3 es el efecto ingreso el salto del 5 al 3 es el efecto total para el caso del X2 del 5 al 6.25 es el efecto sustitución y del 6.5 al 4 es el efecto ingreso y el salto del 5 al 4 es el efecto total ahí si quieren le pueden poner una recta ¿no? para que se vea un poco más bonito pero estrictamente hablando no la has utilizado para nada creo que mejor no la ponemos desordenamos el gráfico ¿han entendido esto? o al menos tienen la intención para que ya luego lo trabajen en casa ya entonces falta un ejercicio yo les propongo algo la primera opción es que nos quedemos 20 minutos más y les explico bien de dónde salen las demandas la segunda opción es que nos quedemos solo 10 minutos más y solo hagamos Higgs y el gráfico o sea en la segunda opción hacemos lo mismo pero más o sea en la primera opción hacemos más ¿no? porque les explico dónde salen las demandas y hacemos además ¿qué prefieren? la primera ya muy bien a darle nomás me gusta esa actitud ya la PS2 va a ser un poco más matemática les voy avisando desde ahorita ¿no? se dan cuenta que la PS1 fue un poco más teórica porque los temas que habíamos hecho estaban más teóricos entonces la PS2 ya es gráficos matemática entonces está bien que lo practique ya entonces fíjense que tenemos esa función de utilidad ¿no? esta función de utilidad para poder hacer todo lo que hemos hecho Higgs y Slatsky necesitamos dos cosas ¿no? demandas Marshallianas y demandas Higgsianas entonces ¿cómo llamamos la Marshalliana? maximizar U de min de X1 como X2 sujeto a precio 1 X1 más precio 2 X2 ¿no? igual a I0 entonces comenzamos con las Marshallianas ¿se acuerdan de esto? ¿no? no podemos utilizar cálculo no podemos derivar porque la función mínimo ahí no no se presta para eso pero sabemos que en el óptimo X1 X1 es igual a X2 entonces reemplazamos en la recta presupuestaria y vamos a tener que precio de X1 más precio de 2 y ahí en vez de escribir X2 vamos a escribir X1 ¿no? esto va a ser igual a I0 entonces despejando esto yo tengo que X1 es igual a I0 sobre P1 más P2 y dado que mi condición de optimalidad dice que X1 y X2 son lo mismo yo tengo que X2 también es igual a esto entonces estas dos son mis Marshallianas ¿esto se ha entendido? ya entonces ahora vamos con la función de utilidad indirecta y ustedes me dirán ¿para qué? para hallar las Hickianas porque en este ejercicio necesitas la función de utilidad indirecta para hallar las Hickianas creo que eso estaba en la en el control virtual entonces tu función de utilidad indirecta ya saben que sería la función de utilidad evaluada en las Marshallianas ¿no? que en este caso sería el mínimo entre I0 sobre P1 más P2 y EI0 sobre P1 más P2 de esta forma tienes que tu función de utilidad indirecta va a ser igual a I0 sobre P1 más P2 hasta aquí todo claro ¿no? entonces con tu función de utilidad indirecta hallas la función de gasto mínimo entonces ¿cómo lo hallas? ¿no? pasas los precios a la izquierda y ese I0 lo reemplazas por un E de U0 precio 1 y precio 2 por lo que tu función de gasto mínimo sería igual a esto por la dualidad ¿no? ¿se acuerdan? hicimos un ejercicio de esto finalmente utilizando el lema de Shepard para hallar las gixianas lo que van a tener es que derivada de E respecto a precio del bien 1 ¿por qué por qué la utilidad indirecta solo lo igual ingresos sobre precios y quito lo mínimo ah ya lo que pasa es que si es que tú tienes que el mínimo entre ingresos sobre precios e ingresos sobre precios dado que los dos términos son iguales es como decir esto es como decir el mínimo entre 1 y 1 es 1 ahí se entendió ya genial entonces por Shepard sacamos la gixiana ¿no? claro entonces por Shepard si derivamos el gasto respecto al precio 1 me sale la gixiana y la derivada de esto respecto al precio ¿cuánto es? U0 marcar un U0 en su en su control virtual esa era la la respuesta listo ya sigamos entonces entonces ya tenemos las demandas Marshallianas y gixianas y podemos hacer todo nuestro análisis de Slatsky y de gix entonces tenemos las siguientes demandas ¿no? mis Marshallianas son estas y mis gixianas son estas ya entonces ¿qué es lo que tienen que hacer acá? el efecto Higgs primero entonces ya ya saben cómo va esto el paso 1 es evaluarlo a valores iniciales mi 0 es 10 precio 1 es igual a 1 y precio 2 es igual a 1 estos son los valores iniciales y los finales es lo mismo pero con precio 1 igual a 2 entonces el paso 1 es evaluar la canasta inicial ¿no? entonces la canasta inicial sería x1 de D sería igual a 10 sobre 1 más 1 igual a 5 ¿no? y x2 de D sería igual a 10 sobre 1 más 1 igual a 5 hasta acá ninguna duda ¿verdad? el paso 2 es hallar u0 el u0 recuerden que sería mi función de utilidad evaluando las marshallianas ahí ¿no? entonces esto sería el mínimo entre 5 coma 5 igual a 5 ¿no? por lo tanto mi u0 es igual a 5 ¿se está entendiendo esto? primero ya mi canasta inicial con precios iniciales y luego hay el nivel de la utilidad con esas canastas iniciales ¿se entendió? ahí ya entonces vamos al paso 3 y en esta parte está regalada ¿no? porque el paso 3 te dice hallar las hixianas evaluadas en un cero y los precios finales pero los precios finales ni figuran en las hixianas porque las hixianas es igual a u0 o sea es igual a 5 entonces ahí cerró la cosa y el paso 4 es hallar las marshallianas a precios finales entonces las marshallianas a precios finales serían x1 de f esto sería 10 sobre 2 más 1 ¿no? esto sería 3,33 pongamos y la marshalliana del bien 2 es lo mismo ¿no? sería 10 sobre 2 más 1 eso sería 3,33 y aquí viene la gracia de la de la función de complementos perfectos y eso se va en el paso 5 recuerdan que para el bien 1 el efecto sustitución es igual a x1 de h menos x1 de d ¿no? todo esto es a precios iniciales x1 de h ¿cuánto es? 5 y precio 1 de d es 5 ¿no? la canasta inicial la diferencia es 0 con bienes complementarios no hay efecto sustitución esa es la moraleja del ejercicio y el efecto ingreso sería x 1 f de d o sea la final menos x1 de h ¿no? esto ya es a precios finales todo esto es 3 33 menos 1 menos 5 igual a menos 1 67 hasta arriba el efecto total sería menos 1 67 y para el bien 2 tengo lo mismo ¿no? ¿no? para el bien 2 tengo el efecto sustitución que es x1 de h menos x1 perdón x2 de h menos x2 de d la x2 de d evalúa precios iniciales esto sería 5 menos 5 igual a 0 y el efecto ingreso es lo mismo si se dan cuenta x2 f de d menos x2 de h todo esto a precios finales es decir igual a 3 33 menos 5 igual a menos 1 67 entonces el efecto total es igual a menos 1 coma 67 ninguna duda hasta acá ¿verdad? entonces ya con esta información podemos hacer nuestro gráfico ya entonces fíjense vamos a hacerlo paso por paso ¿no? entonces fíjense que la recta cuya forma general es x2 igual a y0 sobre precio 2 menos p1 sobre precio 2 x1 la inicial es x2 sería igual a 10 sobre 1 10 menos x1 ¿no? y la final sería x2 igual a 10 menos 2 x2 entonces esto sería más o menos así esto es x2 y esto es x1 esta es tu recta inicial 10 menos x1 y ahí y ahí tú hayas tu canasta inicial ¿no? es 5 5 y aquí además puedes definir que en esta canasta inicial pasa tu curva de indiferencia y esta curva de indiferencia tiene un u0 igual a 5 ¿no? ahora en la recta final tu nuevo vector de precios tu nueva recta te da así ¿no? más empinada pero tú tienes que evaluar las gixianas con ese vector de precios pero las gixianas te terminan dando lo mismo fíjate en este punto está tu x1 de original igual a tus demandas gixianas porque como no hay efecto sustitución las gixianas simplemente pivotean pero te dan te siguen dando la misma el mismo nivel de utilidad y finalmente tu recta tu canasta final está por acá ¿no? 3,33 y 3,33 y ahí pasaría otra curva de indiferencia esta sería tu xf ¿no? xd de f entonces fíjense no hay efecto sustitución por lo tanto este sería el efecto ingreso igual al efecto total de 5 a 3,33 igual aquí el efecto ingreso sería igual al efecto total y así se resuelve ¿alguna duda está ahí? ya entonces a las 10 y media ya tengo que este asesorar este a un a uno que me pidió este un de mis orejas de mi oficina entonces lo lo dejamos acá el resto se lo subo en la resolución igual me pueden preguntar en mis este en correo me pueden pedir también mis horarios de oficina y además en el ejercicio de Slatsky van a ver que le sale igual para Slatsky tampoco hay efecto sustitución en esta en esta función de utilidad y bueno eso sería todo ya nos vemos el lunes ah ya los apuntes sí de todas los subo ya los veo el próximo lunes y creo que varios de ustedes tienen macro el viernes ¿no? ¿están estudiando? ah las notas de la PS1 se suben hoy día hoy día las subimos de todas ya ya los veo y estudien macro de que viene el viernes con todo cuídense de la sequencia